Venimos para la playa, pero a Rosemary no le gusta cargar nada, con tres toallas, ya no aguanta. Madeline, mírame. Hola. Rosely. La mochilota de tu papi. Tremenda mochila. A ver, con la caña de pescar. ¿Qué hay aquí, Madeline? Es un charco de agua. Está sucio eso. Vamos. Madeline, ¿cuándo vamos? A la playa. Sí. Allí, ahí, ahí, ahí. Rosemary ya nos dejó. Yo vi un frog, un ranque, muy chato, así. Un frog, una rana grande y chiquitito. Sí, un rata. ¿Y una rata? Sí. Ah, ok. Como todo. ¿Sí? Sí. ¿Vas cansada? No. ¿Tú, Madeline, vas cansada? No fue. Ah, mira. No fue mi intención. No me quiere esperar a Rosemary. ¿Sabes que la voy a grabar? Allá va, apenas para Rosemary. Ay, no. Bueno, venimos a una playa. Que nos gusta venir porque caminamos mucho y siento que eso nos cae bien caminar. Bueno, todo esto es lo que no se puede atraer a esta playita. Dice que no se puede nadar, pero nosotros siempre nadamos. Como burro. Bueno, pues este camino está un poco largo, largo de aquí para allá. Espera, una caminada nos desestresa bastante. Así que vamos, venimos por dos cosas por caminar y para darnos un medio baño. Este es un charco de agua, ¿Vas a ir? Como un laguito. Como una, como una, como una reserva. Oh, reserva de aves. Más que todo, una reserva de aves. Ok. Llegamos a un área donde está en los baños. Ya casi llegamos a la playa. Laguita. Aquí ponen basureros para que la gente no tire la basura en el suelo o en la orilla de la playa. Ya no aguantaron, Mary. Ah. No aguantaron ya. A ver. Llevas piedras ahí. Sí. A ver, quiere ver. A ver, vamos a ver qué llevas ahí, qué tanto pesa. A ver. Pues van como tres toallas. Tres toallas, un churro. Y la mitad de un poco de agua. Y por ahora estás cansada. Estás enojada por eso. ¿Sí? Ay, Dios. Chocheli, vámonos. Allá papi ya nos dejó. Por pasar a descansar aquí un poquito. Nos venimos caminando demasiado, pero es bueno salir a caminar, a despejarse, que nos dé el sol. Para que nos llenemos de vitaminas. El sol también aporta vitaminas. Mami, en el disco acá y que yo. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, mi amor. Ya le ganó la emoción a Rosalie, que ya vio la arena. Guau. Guau. Dice que vio un pescado bien grande, ¿verdad? ¿Viste una cangreja allá va? Ok, ya llegamos a la playita ¿Verdad? Esta es como una reserva de agua de aves Sí, vamos, ya llegamos a la playita Ten señor en el agua Supuestamente hay jellyfish, ¿verdad? A ver Wow, un cangrejito es Era un cangrejito, pero ya No se va a caer Wow No hay piel de pesca aquí No No ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada ¿Está clarita el agua, Madeline? Sí ¿Sí? Ah, qué rico está No, no está helada el agua, está rico Sí, ya vamos a ir Pero vamos a esperar, ¿ok? Porque acabamos de llegar y andamos calientes Caminamos un poquito para llegar aquí Ok 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 La cara de las niñas Mami 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 Ah, quítatelo Mami 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 Wow Vamos, pues Peno ¿Quieres comer mis churros ya? Si quieres ¿Estás comiendo churros? ¿Sí? Mami, no pienso que ya me cambiaron, no nos vienen ¿Y yo? Ve mami Yo creo que solo se alborotaron un rato Yo pienso que sí Sí, pero no se miran ahorita Ya no No, ya no Viene aquí en tu cabeza, ¿no te duele? No, ¿y por qué? Oh ¿Qué pasó? Mami, la pegaste Oh, ya te doy, espérame Ya se van, ¿por qué? ¿Qué fue, Madeline? ¿Todoavía hay? Aquí, aquí te puedes meter Aquí, aquí te puedes meter Mami Mami ¿Eh? ¿Qué? Yo llamo aquí Si Chochitl 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 Say bye 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 No No Ok Wee Espera mami, espera Yo que alto Espera 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 me gustan los hijos de la playa ¿la tienes? ¿la tienes? ¿si? si no está la diferencia de cómo se ve para allá . no 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 ¡Suscríbete al canal!